El ruso ya se quedó, el laucha ya se quedó. Necesitamos que vos también te quedes para seguir haciendo historia. Mientras, el club sigue funcionando y está listo para abrir sus puertas cuando todo esto pase. Se viene un semestre especial y necesitamos más que nunca hacernos socios del gigante del norte. Porque cuando nos asociamos, nos convertimos en parte de Atlético y lo hacemos cada vez más grande. Y aunque no sepamos cuándo podremos abrazarnos nuevamente en el Monumental, con nuestro carnet vamos a poder llevar un pedacito del club a todos lados. Ese carnet hoy nos permite participar de la vida institucional del club en asambleas y elecciones, acceder a descuentos y promociones en más de 100 comercios de Tucumán y todo el país con el programa DECA Plus. Utilizar las instalaciones del Complejo José Salmoiragui. Y cuando el fútbol vuelva, vamos a tener descuentos en partidos internacionales y paquetes de entradas para el torneo local. Sin embargo, hay algo mucho más importante. Al hacernos socios, pertenecemos y demostramos nuestro amor por los colores cuando el club más nos necesita. No nos quedemos pintados. Atlético forma parte de nuestra vida. Es hora de que nosotros seamos parte de la suya. Porque somos Atlético. Somos Tucumán. Somos de América.